Sí, no tenía Skype, lo monté hoy. Y no porque soy una jíbala, porque sé bastante de internet y tengo mi Facebook y todas las páginas, pero... Estamos haciendo historia, estamos haciendo historia. Pero está chévere, lo voy a usar más a menudo. Está divertido, ¿no? Ahora cuéntame, ¿estás en tu casa? Estoy en mi casa. ¿No escuchas los coquis? Ay, qué belleza, sí. ¿No los escuchas? Sí, los escucho. Esto le va a dar nostalgia a mucho boricua que está afuera. Hoy están un poco calladitos hoy, porque usualmente suenan más, pero es tan rico venir a Puerto Rico. La noche en Puerto Rico es especial, nada más por ese sonido de ese coquí. No, no, mira. Yo le he dicho a todo el mundo que yo fui boricua en alguna otra vida. A mí me encanta. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y mira, ¿en qué parte estás de la isla? Estamos acá en la montaña en Guaynabo. Ah, todavía. Estoy quedando con mis papás y esto aquí es bello para mí. Cada vez que yo vengo es como un retiro espiritual, te lo juro. Qué tranquilidad. Porque tiene un jardín inmenso, un patio, tenemos una cuerda y media y mis papás nos han arreglado precioso. Muchos jardines y bosques, árboles, pájaros, animales. Es hermoso aquí. Me encantaría que estuvieses aquí para que lo pudieses ver. Por favor. Mira, y si das así con la... ¿Qué tienes? ¿Laptop? O tienes un... ¿Qué tienes ahí? Tengo un laptop. Ah, danos un tour. ¿Un tour? Bueno, déjame ver si no sé. Esta es la cocina. ¿Qué tenemos esta noche? ¿Qué tenemos? ¿Mofongo? Mami cocinó... ¿Qué fue lo que cocinó? Yo como no como carne, pues no disfruto de la comida de ella. No me digas, ¿vegetariana? Sí, soy vegetariana. Ella cocinó pollo, pollo con arroz. Fue lo que cocinó hoy. Qué rico. Mira, ¿y eres vegetariana por alguna convicción o simplemente por salud? Por todo. Vallo... No fui vegetariana toda mi vida. De hecho, llevo solo desde enero de este año. Así que, ¿cuánto? Siete, siete, ocho meses. Entonces, es una combinación de varias razones. Sí. Me da... Ay, ¿cómo lo puedo explicar? A mí me interesa porque yo sé que doy el paso también a ser vegetariano, definitivamente. Sí, me da un poco o no estoy del todo de acuerdo con el proceso que se ha adoptado, el proceso masivo de matanza de animales para comer que se ha adoptado y la comercialización del consumo de carne, ¿no? Sí. En Estados Unidos nada más por hora matamos casi 660 mil animales para comer por hora. En Estados Unidos nada más y que podemos calcular los millones. Y obviamente para suplir carne a tantos billones de seres humanos en el mundo que comemos, que comen carne, se ha adoptado un proceso muy cruel y no estoy de acuerdo y entonces hago el sacrificio de no comer carne. Vamos a ver cuánto puedo durar porque me gustaba. No te voy a negar que no me gustaba. No, no, es cierto, es cierto, pues es un sabor que nadie va a negar que es sabroso. Sí, y además de eso también, tú sabes, la salud, me siento, tengo que decir que desde que dejé de comer carne, me siento una diferencia en mi organismo, como que mi sistema está funcionando mejor. Y además, todas las implicaciones a nivel ambiental también que tiene el consumo de carne, que si alguien está interesado, pues puede hacer su research en el internet. Increíble. Básicamente esas son las razones. Eso habla muy bien de ti. Me encanta que lo hables abiertamente. Yo sé que también, pero eso que acabas de decir es contundente, eso de esa matanza tan terrible de animales, tiene que ser nefasto para el planeta. Sí, sí. Y eso, lo que pasa con... Y para el alma, para el alma también, para el alma conjunta de la humanidad también es algo que yo creo que debemos modificar o buscar una manera un poquito más compasiva, si se puede decir, de esa manera, para arreglar la industria del consumo de carne. Y bueno, antes, porque obviamente estamos, la razón es para hablar de tu disco, pero no es fácil ser vegetariano de todas maneras, ya pues para hablar en términos, porque no es simplemente cortar la carne, hay que meterle un poco a la investigación, ¿no? Y hay que reemplazar esa proteína, ¿no? Sí, 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 sí. No se puede hacer... Simplemente cortarse ahí ya. Tener los conocimientos de cómo hacerlo, porque obviamente te puede afectar la salud. Yo me estudio mucho y leo mucho, entonces me encargué de orientarme bien antes de dar el paso. Y hasta ahora, pues, todo muy bien y yo, el doctor y todo me dice que estoy muy bien, así que... Qué chévere. Te digo que me siento que mi sistema está funcionando en una condición más óptima que antes. Qué rico, qué rico. Bueno, lo vamos a tener seriamente en cuenta. Ahora, vamos a hablar de tu disco, yo lo tengo acá. Es una belleza. Gracias. Pues, trabajo de arte impecable, grabación increíble. Eso fue Southamaylovi, que me preparó la carátula junto con Fernando y me encanta porque refleja el título, entre lágrimas y risas y todo lo que viene entre medio de esos dos colos, todas las emociones que están entre medio de esos dos colos. Exactamente. Qué rico, de verdad, que el disco, uno, pues, porque es más práctico y todo que, tú sabes, comprar discos y cuando me gusta uno, pues, lo compro. Mi hermanito también es igual. Bueno, Illa, no sé si te animas. ¿Qué tienes en tu mente en este momento? ¿Qué melodía tienes en tu mente? ¿Qué estabas cantando? ¿Qué estabas cantando hoy? A ver. Ay, Dios mío, qué lo canto yo. Me paso cantando todas las que están en la radio y las mías también las canto muchísimo. ¿Qué te canto un ratito? Cántame algo. ¿Cuál quieres que te cante del álbum? La que quieras. ¿Cuál viene así de primero o que viene...? Bueno, te canto al fin. Vamos. Yo tenía energía para levantarme Y cada paso que daba era un disparate Tanto tiempo que estuve sentada Presentando a mi ahora el sol por la mañana ¡Rexorcista Merti! Eso es un cantito del verso de aquí. ¡Bravo! ¡Bravo! Tal vez tú no sabes porque yo para efectos de la transmisión siempre desmonto lo del sonido de Skype, pero veo que tienes ahí seguidores, tienes amigos que están conectados también contigo. ¡Ah, sí! O por lo menos... ¿Qué celular están reventando aquí? Me han mandado un montón de text message que me he podido revisar. Sí, y entonces uno, el Skype empieza la gente a escribirle a uno y entonces uno puede desactivarle el sonido. Pero bueno, qué chévere que estamos conectados ya por este medio y que bueno, vamos a empezar a seguir tu carrera de cerca. Gracias. Estamos muy contentos de haberte entrevistado por acá y como entiendo, pues me han dicho, es la primera entrevista por Skype. Así que nosotros estamos implantando ya una tendencia que es la de entrevistar artistas por... Me encanta, me encanta la idea. Y estamos aquí en la comodidad de mi casa hablando con todos ustedes, contigo, así que te agradezco por la invitación. Yo creo que eso es lo que más le gusta a los artistas y me lo han dicho porque ya antes, imagínate, esos tours, esas giras de promoción y todo y yo creo que el futuro va a ser esto, ¿no? Que la gente va a tener su Skype, va a dar entrevistas por ahí y en algunos casos también va a tener su propio stream desde sus páginas y van a poder conectar con la gente. ¿Te mantienes en contacto con la gente permanente? O sea, ¿estás en contacto con la gente por Facebook, por Twitter, todas estas cosas? Estoy constantemente, sí, por Facebook en mi página de spam. Los que no se hayan añadido se pueden añadir en Ibdia, me pueden buscar por Ibdia en Facebook. También tengo MySpace, Ibdia, Ibdia y la V que es de mi apellido, que es Velázquez. Pero uso Ibdia como nombre artístico y tengo Twitter y tengo Psyloop, tengo Reverb Nation. Estoy en casi todas las páginas sociales con la música y siempre los pongo al tanto a través de mis páginas sociales. Y como te estaba diciendo antes, quería aprovechar la oportunidad para agradecer a todas las personas que nos han estado apoyando porque realmente la aceptación de la canción y del disco como tal ha sido tan maravilloso. Solo llevamos un mes de terminado el disco y esto va creciendo muy, muy rápido. Así que gracias. Increíble.